Mercedes Rosales, reina de reinas Es bastante tiempo desde el día en que terminamos Y todavía te quiero y no sé cómo evitarlo Desde tu partida soy esclavo del recuerdo Mi vida no es vida y tan solo es sufrimiento Y me da gran tristeza verte en la calle Y de lejos tener que saludarte Y mi teléfono no suena en las tardes Como antes que morías por llamarme Ay oye nena, acaba este castigo Para quererte y darte solo felicidad Porque cuando no estás siento que no tengo calma Y que te roba mi alma junto con la esperanza De ser dueño de tu vida Y no aguanto más No sé controlar mis ganas De decirte que no quiero ser dueño de nada Que deseo que seas mía Que seas mía Para la linda Samantha Michelle Llego a Luisa Alemán Los ojos de mi compadre ¡Hueva! 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 Talento de la paz, raro tundo con mucha sabrosura No toques cambiado que has borrado tu inocencia Y aun así te amo, aunque se agotan mis fuerzas Ay paña de nostalgia, tengo el corazón de mi alma Se perdió la magia que tenía tu mirada Y ahora si creo que me estoy volviendo loco Te veo cada vez que miro a ese espejo Y la distancia crece más poco a poco Y me hace entender que ya no te tengo Si me dejas, yo volveré contigo Para quererte, antes que muera en la soledad Porque cuando tú no estás Siento que no tengo calma y que te robas mi alma Junto con la esperanza de ser dueño de tu vida Y no aguanto más, no sé controlar mi gana De decirte que no quiero ser dueño de nada Que deseo que seas mía Que deseo que seas mía Que deseo que seas mía Porque cuando no estás Siento que no tengo calma y que te robas mi alma Junto con la esperanza de ser dueño de tu vida Y no aguanto más, no sé Es que me tiene descontrolado esa mujer, oye Que deseo que seas mía Pero que seas mía, mi amor Anda, maestro de tu vida Con una, con una, con una Sonido de tu vida Con una, con una Sonido de tu vida Con una, con una